Muy bien, qué lindo momento, siempre que traemos un artista es un lindo momento en vivo. Si vos querés venir, bueno, el número es 11 5 175 0103, te lo repito, 11 5 175 0103. Es un gusto darle la bienvenida y ahora vamos a charlar a Amigo de la Casa, tiene su programa también aquí y además es un gran artista Mario Corredera. Adelante Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Claudio, bueno, ¿qué te parece si arrancamos con una joya del folclore que para mí es una de las zambas más bonitas que sean como zamba de carnaval? Tengo desde el olvido, toroso sobrado, pésima tu pena, carnavaliando, pésima tu pena. Me anda faltando plata, chicha, coraje, empujón del diablo va a enamorarte. Carnavales cartero, la coca y la albahaca llorando en el vino. Los caballos cartero, los caballos atados, vuelan a la luna, galope tendido. Es un gran artista, carnavaliando, pésima tu pena, carnavaliando. Quiero bailar las zambas. Los dos solitos, para trampearte el alma, conmigo al licho. Tu pañuelito al aire, busca consuelo. Corazón lo sigue, de vuelo en vuelo. Carnavales cartero, la chicha y la albahaca llorando en el vino. Los caballos cartero, los caballos atados, vuelan a la luna, galope tendido. Por ver si mato penas carnavaliando. Carnavales cartero, la chicha y la albahaca llorando en el vino. Se dice que una de las condiciones para que un hecho sea folclórico tiene que ser de transmisión oral. Como se aprende en el norte las coplas y ese tipo de tradiciones nuestras. Entonces el cuchi estaba como con bronca porque viste cuando dice vengo desde el olvido, toro serrano. Dice la mayoría y es toro serrano. Es un acorde mayor y recién creo que en una de las partes lo volvió a meter menor porque suele pasar esto. Creo que solo oídos refinados pueden interpretar esto. Yo por ahí hay algún músico que lo sabe. No, que tenemos una audiencia que sabe de esto, sí. Seguro, pero yo lo tengo, vos sabés que yo tengo, pero vos lo dijiste, mi programa se llama Lo Nuestro es el Folclore. Sale los domingos a las 11 y 30, bueno después lo repiten dos veces en la semana. Y una de las cosas que me estaba asombrando de Lo Nuestro es el Folclore, yo ya lo había hecho en el 2006, pero fue cortito el periodo, no había tanta... Es más, no existía internet, era la época, ¿te acordás? Pablo Silluti, tu compañero, era... No, no sé quién es. ¿No sabés quién es? Bueno, era camerama, nos divertíamos mucho. Sigue siendo camarógrafo, hace cumpleaños de 15, Barbiesbad... Anotalo, Pablo, esto. Buen camarógrafo de fiesta. Yo no tengo nada que ver con esta historia. Después, no sé, si hablamos del mismo, no sé. Pero lo lindo de esto es recorrer, justamente, vos viste que la calle de la canción de Lo Nuestro del Folclore dice... Lo Nuestro del Folclore, así dice la gente, recorriendo ciudades con ritmos diferentes. Bueno, eso es. La riqueza que tenemos en nuestro país, no necesito yo contárselo a la gente, la gente lo sabe. Pero pasa, y acá te hablo como docente, que soy de música, que los chicos no saben esto. Muchos chicos. Entonces, el otro día lo hablamos con un amigo. Me decía, por qué, por ejemplo, dicen, el tango algún día se va a morir. Se va a morir cuando nosotros partamos si nadie lo vuelve a cantar. Claro. Hay que formar un nuevo público. Sí. Estábamos debatiendo con otros artistas que han venido aquí la batalla cultural, que tiene que ver con, además de la batalla cultural política, la batalla cultural con nuestras raíces, nuestras esencias. Y es muy duro, porque vos ves a los pibes hoy, todos rapeando, todos metidos, no cantan, usan el autotune, hacen versos, improvisan, y internet prácticamente está lleno de eso. Eso sí. Y la batalla cultural, para que nuestras raíces no mueran, debe generar amor también y aprecio de parte de las nuevas generaciones. Claro. Porque si no, vamos a estar en el horno. Entonces, aquí la pregunta. ¿El folclore sigue cantándole solamente al amor o debe volver también a tener cierta actitud contestataria frente al sistema, como lo tiene el rap, como lo tienen las nuevas culturas musicales de los pibes? Yo creo que es fundamental eso. No está mal cantarle al amor. No, no, no. Yo tengo canciones de amor que he hecho, pero la década del 70, sobre todo, que fue un poco lo que yo viví, y la del 80, bueno, con los militares, justamente nosotros hicimos un movimiento en el año 81, que se llamó Música Siempre, y allí yo tuve la dicha. Yo tenía un conjunto que llamaba Tantanacui, con el actual percusionista que toca conmigo en el Mario Corredera Trío, es Marcelo García, que tocó toda su vida con León Gieco, por ejemplo. Y el otro, Hernán Pagola, que sufrió detención por temas políticos en esa época. Muchos el exilio. Claro, claro, bueno, ni hablar. Entonces, cuando empezó a aflojar un poco la dictadura, que ya empiezan a aparecer los partidos políticos, se empezaron a formar grupos, y ahí conocí a Raúl Carnotas, Una Rocha, Teresa Parodi, que venía. Todos nos reunimos en un lugarcito que se llamaba La Peluquería, y que estaba en Bolívar 949. Algunos de los que me están mirando se deben acordar de esto. Y ahí conocemos a la gente de los Yantay. Toda la gente que yo tengo en el programa ahora. Han estado el grupo Yantay. Ahí estamos viendo tus colegas. Por eso, yo quiero rescatar una cosa del tema. Tampoco nos podemos convertir, yo le digo, en el patriarca de los pájaros, que da con el dedito consejos. No. Yo puedo hablar con conocimiento de causa, porque doy clases en González Catán, por ejemplo, y en Ciudad Evita. Son lugares de La Matanza muy complicados, cuando a veces se dice, no, porque en La Matanza no se hace nada, o esto, lo otro. Yo que vivo en La Matanza y trabajo, yo puedo hablar, porque a veces escucho a gente y le digo, ¿cuántas veces fuiste a La Matanza? No, ah, no, sé que está del otro lado de General Paz. Entonces, yo te puedo asegurar que cuando estuvo el neoliberalismo, nosotros lo sufrimos en las escuelas, porque la gobernadora que teníamos antes no nos atendía el teléfono, nos cerraban la puerta. Entonces, cuando se necesitaba infraestructura y todo, no había. Y ahora, a pesar de todo, y no con esto que te estoy diciendo que yo me voy a poner a defender al gobierno aquí, pero yo que soy, volví a ver, por ejemplo, computadoras en las escuelas. Claro. ¿Entendés? Ahora te... Insumos, libros, cosas, para que esos pibes que no tienen un peso puedan volver a estudiar, la educación pública. Entonces, yo, a través del programa y a través de lo que hablaste recién con los oyentes, digo que no hay que votar a una persona, hay que votar a un modelo. Sí, sí. Y el modelo tiene que ser un modelo de producción. Yo viví el neoliberalismo en mi familia, mi papá era de Trenquelauken, vino con una mano atrás y otra adelante a Buenos Aires a trabajar en una fundición y llegó a tener una empresa de 20 empleados. Le daba de comer a 20 personas de Lomas del Mirador. 20 familias. Cuando vino Martínez de Hoz y mucha de la gente que está con esta persona que ganó que dice que va a romper todo con la motosierra, es gente que trabajó con Martínez de Hoz. Sí. Entonces, tengamos claro el tema, hay que estudiar historia. Sí, sí. Porque el folclore es eso, es historia pura. Bueno, creo que ese también, ahora vamos con otro tema, es un tema pendiente, porque yo tengo compañeros de trabajo que son milenias, centenias, en la X y Z, no sé cómo se auto perciben, que te miran, viste, yo tengo un cachorro, igual que mi cachorro, cuando vos le hablás de todo esto. ¿Qué pasó? ¿En serio? ¿Cómo que saqueaban? Además, no les interesa. Claro. ¿Eh? Quieren que le hablen de otras cosas. Vamos a hacer, vamos a traer otro. Bueno, esta, obviamente, no hace falta que diga que la samba era del Cuchileguizamón. Esto ahora es una milonga que se llama Milonga del Solitario de otro gran duende que es Atahualpa, supongo. Me gusta de vez en cuando perderme en un bordoneo, porque bordoneando veo que ni yo mismo me mando. Las cuerdas van ordenando los rumbos del pensamiento y en el trotecito lento de una milonga campera va saliendo campo afuera lo mejor del sentimiento. Ninguno debe pensar que vengo en son de revancha ya no es mi culpa si en la cancha tengo con que galopear del que me quiera ganar. Ay, tener buen parejero yo me quitaré el sombrero porque así me han enseñado y me doy por bien pagado de entrando atrás del primero. Toda la noche canta con el alma estremecida mi canto es la abierta herida de un sentimiento sagrado. Anaides tengo a mi lado porque no busco piedad disprecio la caridad por la vergüenza que encierra soy como león de la sierra vivo y muero en soledad. Si la muerte traicionera me acogota su palenque hágame con dos rebenques la cruz a mi cabecera si muero en mi madriguera mirando los horizontes no quiero cruces ni aprontes ni encargos para el eterno tal vez pasado el invierno me de sus flores me de sus flores el monte no quiero cruz a mi cabecera no quiero cruz a mi cabecera no quiero cruz a mi cabecera no quiero acercar lo buen orador que es muy buen orador muy buenas palabras y que bueno que se explique esto por la tele lo que dice él de la parte social que muy poca gente la ve y la conoce pero todos opinan así que felicitaciones muy buen orador grande eh viste saludo Javier como hay el nombre de la persona que habló Javier Javier mira tengo un amigo mío que dice a Mario lo dejás hablar y te recupera las Malvinas opa bueno hablá dale hablá 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 así que bueno que se yo la idea esta es la parte que tengo de docente que toda la vida lo hice está bien vamos a necesito que prestes atención ¿tenes algún problema en no tener guita para un abogado que te ayude cuando te una empresa no te cumple a ver Defensoría del Pueblo Día del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires 0800 222 5262 podemos ayudarte este invierno vení a disfrutar de la tierra de encuentros Termas de Río Hondo y la madre de ciudades están listas para que vivas una experiencia inolvidable donde te espera el sol Termas es vida los hermanos calvo presentamos con la música en la sangre 25 años de trayectoria en un espectáculo de canto y guitarra contacto 2954 32 33 32 nos volvemos a encontrar de gira en los escenarios de la Argentina con la fuerza del amor hola te estoy esperando este y todos los domingos 18 horas con los artistas de hoy y de siempre los consagrados y nuevos valores recorriendo el país con las cámaras de raíces ganchas recordá domingo 18 horas tenemos una cita por argentinísima satelital busco una señal que refleje mi raíz al campo las montañas mar y selva voy a ir quiero los lugares más hermosos descubrir hacia donde mire quiero ver a mi país argentinísima 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 en la patagonia bajo el sol del litoral en la pampa cuyo y hasta el punto más austral historias de mi gente quiero ver y escuchar hacia donde mire quiero ver mi señal argentinísima 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 satelital señal de que somos argentinos bien argentinos esto es salir de pesca 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 turismo y alternativas al aire libre todos los domingos a las 13 horas por argentinísima satelital señal que somos argentinos bien argentinos panorámico gastronómico portónico histórico eutópico por siempre más hola país mi nombre es Fede Lobo y quiero invitarte a disfrutar del programa almas de mi pago todos los sábados a partir de las 14 horas por la señal de argentinísima satelital señal de que somos argentinos bien argentinos este es el gasoducto presidente Néstor Kirchner una obra de escala mundial realizada en tiempo récord que unirá la energía de vaca muerta con todo el país innovaciones tecnología cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores esta mega estructura alimentará la llama del país con desarrollo con federalismo con soberanía y orgullo gasoducto presidente Néstor Kirchner mueve energía mueve al país soy Griselda Vela y quiero invitarlos a descubrir raíz litoral un espacio que nos va a atraer la música las voces las entrevistas de los artistas de nuestra región litoral en argentinísima los domingos a las 21 horas súmense y descubran ustedes también su raíz litoral Listo ya tienen telecentro internet mil mega con wifi mesh para que la señal llegue perfecto a toda la casa Rafa llegó el momento de separarnos fueron seis sendos hermosos hermanito igual ya sabés dónde venir a ver pelis toda la internet que querés donde más la necesitas internet mil megas más wifi mesh 3.299 pesos telecentro conectando con vos muy bien desde cultura de monte grande te saludamos y te vemos siempre me dice muy bueno el cantor mario correderas saludos claudio irma y pocho recaray también cantores y músicos si quieren venir aquí al programa 11 5 175 0 1 0 3 hablan con el ingeniero cristian y o el sonido o el sonido vino el sonidista o no muy bien músicos aquí presentes nuestra idea es que vengan todos los días así que dale dale hay lista de espera por ahora pero ya estamos organizándonos si si cristian feliz no si si no me que me querido mario poniéndole un poco de onda a estos tiempos complejos exactamente vamos con otro tema hacemos otro bueno ahora voy a cantar un tema que se llama el entrador y que era la cortina del programa del 2006 ah bueno este y que tiene que ver con que mire que hay gente dice yo toda mi vida quise cantar y en la primaria una docente de música que sabía tocar solamente en do mayor para que la gente que no sabe que es do mayor serían las teclas blancas del piano en mi época yo tenía algunas personas que salían de los conservatorios y eran muy buenos instrumentistas pero de pedagogía cero porque no había carreras exactas para enseñar entonces te tomaban la prueba de a ver do re ri 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 entonces el chico canta en la tonalidad que puede canta por ahí uno puede cantar acá otro canta acá y otro canta acá entonces el chico cantaba acá y acá no entonces usted es desafinado listo y lo arruinó por así y chavo iba al psicólogo claro entonces era así andaba toda la vida son los que dicen este yo no tengo oído ni para tocar el timbre viste entonces yo he desarrollado un método de enseñanza que he hecho cantar a las piedras así que vamos a hacer en sus casas ahora sacase un poco esto que subió la leche que subió la carne agarre a la patrona la paisana la china como quiera llamarla y se pone a bailar es un gato le voy a dar un poquito de tiempo para que lo pueda hacer se llama el entrador esas palmas eso vamos mi Argentina el mejor país del mundo para cantar solo hacen falta las ganas para rasgar seis cuerdas y una guitarra un gatito entrador si quiere bailar y si lo quiere palmear métale nomás saque a florear una linda compañera la pollera la pollera revolea como paloma los hombres a zapatear volvo a levantar venga a bailar este gatito entrador esa segundita y si quiere ver el lado bueno en la vida si quiere ver el lado bueno en la vida que otra canté no más que así las penas se olvida saque lo que tiene allí en el corazón como alguna vez canto y ya lo olvido verá que la alegría brota de nuevo Cante y cante sin parar Que otros bailarán Las coplas que si cantamos No morirán Venga a bailar este gatito entrador Lindo, la estamos pasando Necesito uno más tuyo, ¿puede ser? Sí, claro Bueno, obviamente Hoy la noticia triste del día también es la muerte de Chico Noarro Lamentablemente Ah, mirá, me acabo de enterar Sí, 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 falleció Uno de los grandes Se fue de gira Sí, sí, uno de los grandes Esa fue una época también, ¿no? De los famosos boleros, los lentos, ¿no? Que se cantaban en determinados lugares Una gran generación también de artistas Que bueno, obviamente ya grande Todos somos finitos Y así que saludamos a 88 años, ¿eh? Saludamos a su familia, acompañamos Y después lo vamos a homenajear Dale Bueno, querido amigo, recordame el día de tu programa El día es domingos 11 y 30 Pero para todo aquel que quiera ver los que ya emitimos Que son 80 programas, hace un año y medio que estamos Entren en YouTube, en mi canal de YouTube Mario Corredera Y ahí entonces pueden ver los programas que han estado mucha gente Muy valiosa YouTube, Mario Corredera ¿Y en la señal? La señal de Argentinísima Satellitar es Lo nuestro es el folclore Sale domingos 11 y 30 Y bueno, obviamente por internet Yo quería decir algo Con esto que vos dijiste también De que llamen al programa para estar También me pueden mandar Digamos, si se meten ahí En Mario Corredera Ahí están los teléfonos Están todos los enlaces Para que se puedan comunicar Por ejemplo, recién la gente de Cultura de Montegrande Nosotros trabajamos con los distintos lugares de Cultura De todas las provincias Así que es una manera de, digamos, de seguir En esta batalla cultural Que a veces uno siente que está con un escarbadiente Peleando contra la flota Yo vuelvo a hacer teatro Me autorizó el cardiólogo Me dice dale Bueno, te puedo pasar un par de chivitos que tengo Que los vamos a tocar Yo armé un trío con el que fue el baterista histórico de León Gieco Y con el kenista de Jaime Torres ¿Esto dónde es que estamos viendo ahí? Ese video Supongo que es A ver, eso es La Paila, ¿no? Sí La UOCRA Ah, la UOCRA Esto se hizo justamente Ves, ahí estamos con el trío En la UOCRA El año pasado Ahí invité a tocar a Hugo Romero Un gran guitarrista que tocaba con Daniel Vinelli José Seña Bueno, en el programa han estado Coqui Pajarin Saavedra Lorena Turillo La querida Perla Aguirre Hija de Arseño Aguirre Y tanta gente que no quiero nombrar Porque me voy a quedar No puedo nombrar 80 personas que estuvieron Pero realmente maravilloso Y vamos a estar en Mar del Plata Que en Mar del Plata se ve mucho esta señal Vamos a estar en un lugar que para mí es emblemático Uno de los más lindos lugares Que se llama El Argentino El dueño es un gran cantor de tango Daniel Robles Le mando a Tamara Que está en Cultura Nos han atendido maravillosamente Vamos a estar el 17 Es un domingo de septiembre A las 21 horas Y el 30 vamos a estar en La Paila Que es hermoso lugar Ahí le mandamos un saludo a Orlando De aquí nos vamos a filmar a La Paila Porque tenemos ese lugar Es donde nosotros hacemos nuestro programa Así que vamos a estar el 30 de septiembre Ahí en La Paila Muy bien Señoras y señores Cierra su presentación El maestro docente Además Mario Corredera Gracias Aquí canta un caminante Que muy mucho ha caminado Y ahora vive tranquilo En el cerro colorado Largo mis coplas al viento Por donde quiera que voy Soy árbol lleno de frutos Como plantita emisto Cuando encillo mi caballo Me largo por las arenas En la mitad del camino Ya me he olvidado de las penas Camineaga, Santa Elena Churqui, rayo cortado No hay pa' como mi pago Viva el cerro colorado Que se venga esa segundita A la sombra de un hostal Yo he sentido de un repente A una moza que decía Sosiegue que viene gente Te voy a dar un remedio Muy bueno pa' la pena Grasita de iguana macho Mezclaita con hierba buena La carera de la piedra Y la carera de la piedra Te irrita como ninguna No te metas en los montes Si no ha salido la luna, Caminiaga, Santa Elena, Churqui, Rayo Cortado, no hay pago como mi pago. Muchísimas gracias a todos y este país es maravilloso, a votar bien. No hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado.